Un menor perdió la vida y dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en Carabahillo, que se registró en el kilómetro 5 de la carretera José Saco Rojas. Los padres salieron de su vivienda en compañía de su hijo de 6 años, con dirección al campo para realizar su trabajo del día. Los tres iban a bordo de un mototaxi, cuando fueron sorprendidos por un auto de placa C7P683. Estábamos cruzando, claro, no había, pero atrás miramos, no había, estaba lejos para allá también, entonces yo entré, pero no sé, y estábamos allá para llegar, apareció y nos agarró por la parte de atrás. La madre y los vecinos solicitaron apoyo para trasladar al niño a un policlínico. Ante la insistencia, el conductor del auto, identificado como Euseo Pisconte González, de 52 años de edad, lo llevó al hospital de Puente Piedra, donde después de tres horas dejó de existir. Mientras que sus padres quedaron en el área de emergencia del mencionado hospital, con cortes y heridas en diferentes partes de su cuerpo. Señora, ya no, tu hijo ya falleció, porque el corazón está, hígado está partido, así los dos están partidos, y esa fue la gloria. No llores, señora, me dijo, pero mi corazón, no sé cómo sentí, noche o día, ese momento yo estaba con mi hermano, zapatillas duras, que en mi cabeza, no sé, ya no me dije, fue por doctora, hágame ver mi hijo. La denuncia está en la delegación de Carabahío. Ambos conductores rendirán su manifestación ante el fiscal este viernes 28 en el área de tránsito del distrito de La Victoria. Los familiares del menor piden a las autoridades judiciales que responsable sea sancionado por haber ocasionado la muerte de su único hijo. Gracias.